Bueno, cuéntanos, ¿qué te pasa? Pues te he hecho polvo. ¿Te has hecho polvo en qué? De la pintura que te puedo andar con la pierna. La pierna que te duele, ¿no? De la pintura con la pierna hasta abajo. La curratura por aquí atrás. Hasta cerca de los dedos. ¿Cuánto tiempo lleva así? Bueno, hasta tiempo llevaré, ahora con los colores fuertes, llevaré tres meses, últimamente. Bueno, pues Antonia tiene una estenosis de la L4-L5. Vamos a utilizar la misma técnica que utilizamos con su hija. Ella tiene una línea discal y tiene una estenosis. Se utiliza la misma técnica, una microlaminóforaminotomía de la L4-L5. Se llama estenosis de canal. ¿Cómo te encuentras? Lo mismo estoy, estupendamente. ¿Eh? Te lo he hecho antes. A mí no lo he hecho, la pierna ninguna. ¿Y te sufría mucho antes? Pues es que no podía andar, estaba rabiando. Y ahora, pues gracias a Dios, no me he hecho nada. ¿Aliviado? A mí me molesta la operación que fue ayer, normal. Además, camina un poquito por aquí para que la gente vea cómo camina, que vea que estás caminando y que está bien, ¿verdad? Sí, totalmente. Bueno. ¿Estás contento entonces? Yo estoy muy contento. Tengo que haber hecho antes. Antes, ¿verdad? ¿Qué se dice mucha gente? ¿Para qué sufrir? Para lo que yo he pausado, me he tirado tres meses rabiando, pero antes, ¿verdad? No es la pena, ¿verdad? No. 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 Gracias por ver el video